Las labores de búsqueda y rescate continúan en la región, a pesar de que el extremo frío y una tormenta de nieve han dificultado las acciones. Las autoridades han advertido sobre el posible colapso de edificios dañados debido al peso de la nieve. Algunos caminos en la zona ya han sido cerrados. Se han presentado miles de réplicas luego del temblor principal. La Agencia Meteorológica de Japón ha hecho un llamado a la población de las áreas afectadas a permanecer en alerta ante la posibilidad de más terremotos. Alrededor de 29.000 personas se encuentran en albergues. Algunos de ellos sufren de escasez de artículos de primera necesidad, electricidad y agua. Todos han venido a la tienda a comprar provisiones después del sismo. El inventario casi se ha terminado en tres días. He estado viviendo en ese vehículo por cinco días. Es verdaderamente frío. El principal problema es que no hay sanitario. Ya no podemos vivir más en nuestra vieja casa. Debemos movernos a una zona más alta. Tenemos algunos terrenos de cultivo, pero tomaría alrededor de un año si queremos construir una casa ahí.